Gustavo, estamos en vivo por Radio Mitre, a tu derecha. Hoy te gustó el orden de tu equipo y por ahí, como recién decías, lo que le faltó fue la contundencia. Sí, 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 el orden lo tuvo siempre el equipo. A pesar de haber terminado con cuatro jugadores de vocación ofensiva, en ningún momento Boca resignó el orden, porque estaba Zárate, estaba al final del partido, Tevez, Villa y Benedetto, y el equipo no perdía el orden y eso no invalidaba que Bufalini o que más puedan pasar eventualmente al ataque. Porque hubo un muy buen trabajo, me parece, ese bloque central entre los dos volantes centrales y los dos marcadores centrales que le dieron al equipo siempre una buena ubicación desde la recuperación de la pelota. Y ese orden siempre es fundamental tenerlo, porque siempre es como que te da la posibilidad de tener el control tácito del partido, si se quiere. Lo que sí tenemos que tratar de buscar y mejorar es por ahí tener más fluencia en la generación de situaciones y fundamentalmente una mayor eficacia en la definición de esas situaciones. ¿Qué tal, Gustavo? Eduardo Martínez de la Agencia Telam. Cuando vos llegaste a Boca nombraste entre varios jugadores dos casos especiales, uno el de Carlos Tevez y otro el de Cristian Pavón. Dijiste que ibas a recuperar el nivel de Tevez y que este iba a ser el semestre de Pavón. Hoy Tevez está demostrando que lentamente está llegando a ser ese Carlos Tevez, Pavón está lejos de serlo. ¿A qué atribuís ambas realidades? Yo creo, a ver, son situaciones distintas y diferentes. Yo soy, yo la verdad, yo a Cristian, si bien no lo vi en la expresión absoluta de lo que es Pavón, lo vi mejor que en el partido de Vélez. Lo vi más recuperado, lo vi mejor. Creo que necesita confianza. Lo hablábamos ayer con él, tanto en el caso de él como en el caso de Pipa, de tener confianza, de sentirse con confianza porque es respaldado por todo el cuerpo técnico, es muy querido y respaldado por todos los jugadores. Entonces, en ese sentido, lo único, lo que yo le digo a Cristian en este caso es que él no deje de intentar. Que por más que se equivoque, él sigue intentando. Yo soy un convencido que de los aciertos nacen las buenas intenciones. Por eso hay que seguir intentando de manera permanente. Y hoy tuve una jugada muy clara que me decía después tendría que haberlo asistido a Pipa rápido en la primera jugada cuando él controla en un pase muy bueno que le da Carlos. Pero creo que está en vías de recuperación. Yo soy optimista que se puede recuperar, no hay que perder de vista que también pasó por una lesión en el medio. Viene en una recuperación de una lesión. Por ahí eso también vino un crecimiento de Villa y Villa de pronto le quitó parte del protagonismo que él tenía en su momento. Y lo de Carlos está en un momento pleno. Está en un momento pleno de confianza, en un momento de mucha madurez y en un momento físico donde él trata de explotar al máximo lo que él tiene. Pero para mí es de los jugadores de Boca que mejor entiende el juego. Entonces, y es lo que nosotros necesitamos para conectar distintas líneas. Por eso el desafío es empezar a generar sociedades en torno a Carlos. Esa sociedad de Mauro y de Carlos tiene que ser una sociedad complementaria, no de dos buenos jugadores. Lo mismo la sociedad con Pipa. O sea, son sociedades de generación de juego que las tenemos que tener porque son jugadores que tienen un muy buen nivel. Pero yo digo que Carlos está teniendo el nivel que él merece porque él trabajó para esto. Acá Gustavo, para Argentinos, para todos, y Bicho Cres Radio. En la primera pregunta mencionaste que Argentinos se beneficiaba por las dimensiones del terreno. Las dimensiones del terreno, la diferencia es de 4 metros, de acá de donde mi posición a la tuya. ¿Me podrías explicar estratégicamente y tácticamente en qué se puede beneficiar Argentinos y en qué se puede perjudicar Boca? No, yo no dije que Argentinos se beneficia con eso. Yo digo que Argentinos está habituados a ese tipo de situaciones. Si vos te das cuenta y medís el ancho de la cancha, hay una diferencia, creo que entre 5 metros y 6 metros, lo que hace que el tránsito desde un saque lateral, un tiro libre de costado, sea prácticamente un tiro del borde del área. Los tránsitos desde mitad de cancha hacia el área grande llegan rápidamente al área de enfrente. Fíjate, Andrada o Chávez sacaban del arco y llegaban al otro área. En ese tipo, en otro tipo de campos, esas situaciones no se te dan. Entonces, yo digo que hay que estar habituados a jugar en estas dimensiones, hay que estar habituados a jugar en estas situaciones y yo había notado mucho pesar en boca con este tema. Entonces, yo le decía que no hay ningún problema venir a jugar a la cancha de Argentinos Juniors o la de Olimpo de Bahía Blanca, que son dimensiones reducidas, o la de Atlético de Rafaela, donde yo nací, que son dimensiones más reducidas, siempre y cuando uno tenga en claro las cosas que uno tiene que tener en claro, que son hacia la velocidad, hacia la dinámica, el trabajo de los rebotes, el cómo aprovechar las pelotas de los costados, es lo que recién yo le avisaba, o sea, la pelota llega más rápido de los costados hacia dentro del área, si vos tenés una defensa que espera, es una defensa que Argentinos sacan mucho provecho de eso porque anticipa mucho en función de ataque. Entonces, si vos tenés una defensa que trabaja en función de anticipo, eso Argentinos hoy no lo pudo hacer prevalecer, pero son virtudes que Argentinos las tiene, que las trabaja, que las tiene por propia naturaleza y por tener la capacidad de aprovechar las dimensiones del campo que tiene. ¿Qué tal, Gustavo, Goyal González? Según el planteo de Argentinos y de Boca de hoy, el domingo que viene, ¿se saldrá a Boca a jugar de la misma manera? Vamos a ver cómo llegamos con los jugadores, vamos a ver la recuperación que tenemos, vamos a ver cómo estamos, ya vuelve Izquierdos, por lo general no va a haber grandes cambios en ese aspecto, o sea, vamos a ver el tema de Mauro, vamos a ver algunas cosas y vamos a ver qué es lo mejor que podamos hacer, pero nosotros tenemos que salir a jugar el partido como lo jugamos hoy, porque nosotros vinimos a ganar el partido. El otro día contra Vélez lo fuimos a trabajar, a dejar viva la fase, cuando fuimos a la cancha de Vélez, por eso todavía hemos hecho un esfuerzo muy grande y argentinos vienen en el mismo nivel de intensidad y de desgaste que venimos nosotros. Distinto era el caso de Vélez, que Vélez venía con nueve partidos menos jugado que Boca, entonces había que jugar otro tipo de partido, pero hoy Boca salió a ganar el partido y me parece que si no ganó fue porque falló en la concreción de las situaciones que había generado, pero tenemos que hacer lo mismo en la cancha de Boca, sabiendo que Argentinos está enfrente y que es un equipo que se ha plantado muy bien en condición de visitante cuando ha tenido que ir a jugar a la cancha de San Lorenzo o a la cancha de Independiente o a la cancha de Gimnasia. Gustavo, tenés una semana para preparar el partido de vuelta, eso seguramente te va a venir muy bien porque hace bastante tiempo que no hay una semana de trabajo y cómo pensás preparar ese partido, el de vuelta y qué pensás sobre la cantidad de jugadores que tiene Boca con cuatro tarjetas amarillas, si vas a hablar en alguna forma especial con alguno de ellos. Mirá, casualmente me decís izquierdos antes del partido, me dieron una fecha de suspensión pero tengo cuatro amarillas. Y bueno, Cali, pero la final no existe, o sea, hoy la final para Boca no existe, hoy lo único que existe es un partido de 90 minutos donde Argentinos y Boca se van a jugar el derecho a pasar a una final y eso hay que jugarlo si no lo conseguís, o sea, no podés gastar a cuenta o no podés sacar cuentas a futuro. Nosotros cuando jugamos con Paranaense sabíamos que Izquierdos estaba con amarillas y nosotros queríamos ganar ese partido, nosotros podríamos haber cuidado jugadores, eran tres los jugadores que teníamos con amarillas para ese partido, pero a lo mejor hubiese sido resignar cosas en querer ganar el partido. Y bueno, nosotros conseguimos el objetivo que fue ganar, Izquierdos va a perder el primer partido con Paranaense, pero acá es lo mismo, o sea, tratar de jugar el partido decisivo que va a ser con Argentinos, con la demencia que el partido indique, de la manera que el equipo tiene que jugar y después jugaremos con los que nos queden, ya sea amonestados o lesionados o no, si tenemos la suerte de pasar a jugar una final, pero para eso todavía hay que pasar por esos 90 minutos. Buenas noches, el equipo vuelve a los entrenamientos el próximo martes a las 16 horas. Muy bien, la palabra de Alfaro en conferencia de prensa luego del empate en cero. Hace un ratito no más aquí en la paternal, empataron Argentinos y Boca Juniors cero a cero, lo escuchábamos al entrenador de Boca analizando el punto obtenido, Boca no marcó goles en condición de visitante, en consecuencia está en la misma situación que lo hizo Frenta Vélez el último jueves. Si Argentinos marca un gol obligará a Boca a ganar aunque sea por la mínima. El empate en goles lo clasifica el conjunto de Diego Dabove, el empate en cero si se repite el mismo score como sucedió en la Más Vítana y en la Bombonera se definirá por penales. Como siempre es muy claro Alfaro para explicar, para analizar y más allá de que sus equipos quizá todavía no encuentran ese funcionamiento que seguramente le está buscando, a la hora de la explicación realmente hablando es un crack, Gustavo. Yo comparto con él Rodo que Boca debió llevarse un gol de la Paternal, tuvo seis claras, seis situaciones claras contra dos para mí de Argentinos, ahora voy a repasar una por una y habló con optimismo de Huanchope. Sí, Nico, vos que estabas ahí porque muchos ya lo han descartado a Huanchope Ávila y él lo nombró, mirá, hoy lo vi, él dijo, lo vi mejor a Benedetto, aguantó los 90 minutos, le faltó convertir, y vamos a recuperar a Huanchope, ¿qué tenés vos, vosita? ¿será para la revancha o piensa en la final si es que accede Boca al Faro para Huanchope Ávila? Porque me sorprendió, la verdad que me sorprendió que muchos lo daban ya terminado esta temporada a Huanchope. Vamos a las chances, Alfredo dice, debimos irnos con un gol. La de Benedetto cuando arranca el partido, pase filtrado de Tevez. Al minuto, sí. Sí, clarísima. La de Pavón, sí, pase de Tevez también, que se abre un poquito. La saca sobre la línea Quintana. Pinelli que se abre a la derecha y remata cruzado muy bien en el segundo tiempo. La de Bobadilla en el final. La de Bobadilla en el final. Claras, claras, porque tampoco el córner de McAllister donde arrancó el partido que se aguantará sin problema no es una chance seria de riesgo. Entonces, yo decís, si el Pimpón te da 7-2 a favor, el 0-0 no es un gran resultado. Era un buen resultado en línea, porque había jugado muy mal. Sí, fue superado, fue muy superado. A ver, no mataste el arco. Entonces, si vos, jugando así de mal, te llevaste un 0-0, decís, es un buen resultado. Ahora le cuesta jugar a Boca. Eh, Toti, es que yo lo noté preocupado, porque dijo Alfaro, este empate sabor a poco, perdimos la eficacia, la capacidad goleadora. Sabe que no convertir de visitante por cómo se define esta copa no deja de ser un mal síntoma. De hecho, argentinos, está bien, Jiménez es otro rival, pero empató 0-0 acá y fue a la plata y ya marcando un gol, se complica. Sí, lo que pasa es que yo hoy no lo vi bien a argentinos. Esto no le quita chances. O sea, hoy, del análisis de la otra serie, ¿no? Que Vélez había sido más que Boca en los primeros 90, yo hoy noté que Boca fue más que argentinos. Y Boca tiene una semana para descansar y preparar el partido. Argentinos tienen que jugar con un equipo más reducido, con un plantel más reducido. El jueves acá con Tolima, los primeros 90 en la sudamericana y después llegó lo que le queda a la revancha a la bombonera. Entonces, creo que si bien Boca debió hacer un gol esta noche, sigue siendo el favorito para pasar. Es verdad que le está faltando puntería. Hay jugadores en Boca que no definen bien. Villa no define bien. Tuvo dos chances el otro día contra Vélez y las tiró al cuerpo de Hoyos. Hoy tuvo una y la tiró al cuerpo de Chávez. y después el caso de Pavón que marca siempre nuestro querido amigo y compañero Pipi Novello que hoy tuvo una muy clarita en el primer tiempo recién la repasamos con Rodo y otra en el segundo que también define el cuerpo de Chávez. Si a estos goles sumás que tu hombre gol Benedetto perdió la eficacia porque de aquellos números tremendos a nivel de Palermo después Fer preparame los números de Benedetto este año los números de Pipa este año son de pocos goles y los pocos goles que hizo en el final los hizo de penal. Entonces marca un declive muy importante de Benedetto de hecho Huanchope está mejor que Pipa hoy y pide pista y ha hecho más goles Ávila el tema que se lesionó y por eso hoy Alfaro no puede contar con él y después habrá que ver qué equipo pone Alfaro yo creo que Villa va a ser titular calculo que Zárate va a ser titular me parece que hoy Tevez se ganó la titularidad en el partido de revancha fue muy bien Tevez muy bien jugó Tevez la verdad fue figura yo hacía a priori te digo sin hablar con Arevalo te digo el mismo equipo me gustó Alonso de 6 tiene problemas para salir jugando pero lo vi este sobre todo una cancha chica como la doy con argentinos que por ahí hasta abusó un poco del juego aéreo lo vi firme a Júnior Alonso haciendo una buena dupla haciendo una buena dupla con Licha López yo creo que el mismo la misma defensa el mismo doble 5 Marcón en Andes Villa por la derecha Tevez de 10 Benito de 9 y Zárate por la izquierda me parece Zárate por dobando ahora igualmente Zárate por dobando y Villa por favor le cuesta tomar la iniciativa y ponernar la pelota contra el suelo a que aparezca la circulación le cuesta hoy lo hizo por momentos vos estás analizando las situaciones de gol tuvo 7 de las cuales 6 fueron porque marcó muy mal a los argentinos en ataque no es que llegó de defensa ataque le cuesta imponer su juego o en todo caso el juego que intentará tener Alfaro lo hizo por momentos lo hizo por momentos de la mano de Tevez jugando casi de armador hoy vi que lo tuvo ese juego pero yo no lo encuentro a Boca lo he visto mejor que otras veces no te digo en la general te digo hoy analizando el partido hoy yo esperaba más de argentinos porque argentinos es un equipo que habitualmente en esta cancha te lleva por delante y hoy no pudo hoy no pudo salvo los últimos 20 o 25 minutos que le jugó de igual a igual y lo marcamos en la transmisión que Boca empezó a sufrir el partido en algunos minutos creo que el partido lo dominó mucho más Boca que argentinos y que argentinos no pudo llevar a cabo el juego controló las áreas claro pero también le aprieta la mitad de la cancha fíjate vos hoy McAllister no la tuvo tanto no no argentinos le costó mucho a argentinos Romero y Moyano tampoco Elías Gómez fue el más peligroso en el primer tiempo la segunda parte casi no atacó Sandoval por la derecha tampoco Romero se asoció mucho con Spinelli en esa media hora final que fue lo mejor de argentinos Auche no tuvo un buen partido Alexis McAllister no tuvo un buen partido por eso este este es mi análisis por lo menos creo que Boca son chicos que con espacios tienen muchas más ventajas Auche Spinelli el mismo que entró muy bien el zurdito Vigevich muy bien Paiva lo mismo son jugadores que se destacan con más espacio McAllister me llamó la atención porque no juega el otro McAllister Nico el 5 Francis muy claro muy claro bueno pensá que le falta Fausto Vera y apostó a Romero y a Moyano como interiores es decir que hoy sería Francis el cuarto volante central ante la ausencia de Fausto Vera recupera Batallini para la revancha este la bobe Nico mira se está recuperando de una distensión en el isquiotibial izquierdo lo van a probar lo van a tantear en este arranque de semana yo creo que si está bien le van a dar minutos en el partido del juego frente a Deportes Tolima pero para que llegue mucho mejor al partido de vuelta en la bombonera porque creo que más allá de que es una competencia internacional la sensación aquí en argentinos es que apuestan todas las fichas al partido de vuelta en la bombonera a propósito de la consulta que hacía 5 goles hizo Benedetto en este año en 21 partidos claro cuando antes tenía el hombro de Palermo no te digo un gol por partido pero casi ¿sabés en qué jugada nos equivocamos? perdón Nico la que picaba Pavón me manda Artelino me me dijo Artelino está habilitado está habilitado pero después levantó yo la verdad que queda a ver si veo en la foto que hay quien queda sale tarde el último Sandoval Sandoval quedó enganchado Sandoval y la verdad que una jugada clara un partido que salvo este no tuvo grandes errores Bigliano lo controló bien abrazo a ver Arturito del Taler de Florida abrazo a ver los amigos de Reporte Fútbol en Twitter siempre siguiendo atentos a lo que hacemos en Radio de la Red muy bien pasaron 11 minutos de las 9 de la noche esperamos por más testimonios en el vestuario de Argentinos y de Boca en un ratito Fernando García hacemos una pausa les parece y ya regresamos con el comentario final de Juan Carlos Pazman de este empate en cero entre Argentinos Juniors y Boca Juniors en la paternal es el mismo semblante con el que llegas a la bombonera de aquel cero a cero que obtuvieron en Liniers este es otro cero a cero no, no yo creo que hay que hay que manejar primero primero en la semana trabajar con tranquilidad analizar el partido de hoy lo que podemos corregir las virtudes de rival tratar de contrarrestarla pero quizás es como decís sabemos que de local nos hacemos muy fuertes que sabemos manejar el partido los tiempos pero bueno va a ser fundamental tratar de de convertir las que tengamos en mantener al con cero y tratar de pasar al final ¿La revancha va a ser una semana especial para vos entre martes o miércoles cuando salga la lista? No, no acá estamos pensando en el partido del domingo de tratar de pasar de fase como dije la otra vez creo que estoy pensando en Boca en terminar esta copa donde trataremos de sacar el pasaje a la final y después pensaremos en lo que resta ¿Crees que Boca tiene que generar más fútbol? ¿O está bien como está jugando? No, seguramente seguramente que tratamos de analizar los partidos y ver lo que hay que corregir a la hora de jugar seguramente que debemos tratar de generar más juego pero bueno estamos en la mitad de una semifinal muy importante donde los tiempos que hemos tenido han sido muy cortos de partido tras partido pero es algo que el equipo debe mejorar y vamos a tratar de hacerlo ¿Conformes? No, conforme no porque la idea era venir a ganar pero bueno sabemos que era un equipo complicado una cancha difícil trataremos de sacar lo bueno de este partido y corregir lo malo ¿Sos optimista? ¿Sos optimista? Sí, soy optimista soy optimista vamos a trabajar esta semana para mantener algo en cero tratar de convertir y asegurarnos el paso a la final Gracias Hasta ahí Marco Rodo un dato particular de Boca obviamente que es raro que Boca empate tres partidos seguidos cero a cero es una situación que no se daba desde 2012 cuando perdía por penales la Supercopa Argentina con Arsenal empataba cero a cero luego jugaba por la Superliga con Colón cero a cero y por la Superliga con Newell también empataba cero a cero así que hace casi siete años que Boca no empataba tres partidos seguidos con el marcador en blanco Lo escuchamos a Dabove el técnico argentino a ver qué dice Vamos Habíamos estado en el lugar donde estábamos a partir de esta pregunta si bien es cierto e insisto con que el nivel individual de los jugadores no sé si está en el óptimo pero está en un en un en un muy buen nivel se nota la la falta de un jugador que todos sabemos cuál es falta de explosión a mi criterio ¿es posible que esté para la revancha o no podés responder a su adiento? Vamos a ver vamos a ver la verdad es una semana donde tenemos un partido muy importante en el medio con Torima y después pensar en la vuelta con Boca pero como digo siempre no nos vamos a apurar en nada vamos a ir haciendo los pasos correctos junto con el cuerpo médico y tomaremos la mejor decisión pero vamos bien encaminados Diego acá Joaquín para Pasión Paternal bueno hoy una venta casi record en el estadio de Armando Maradona decías estadio colmado domingo contra San Lorenzo después estudiante Mérida dos partidos con gimnasia y ahora la vuelta con Boca antes del desgaste ¿se alimentan con el aliento de la gente? ¿les sirve para seguir adelante? Sí, seguro seguro creo que lo dije recién son siete partidos en 32 días y con dos viajes a Venezuela en el medio ojalá que sean ahora cuatro partidos más en 15 hoy ya lo físico lo táctico queda un segundo plano hoy ya se juega con el corazón y con el hambre de querer ganar algo hoy lo de la gente fue extraordinario nos puso muy contentos se lo agradecemos siempre estuvo y hoy la verdad que el equipo se rindó por completo y ver la gente contenta es importante nos reímos porque era la pregunta pero habló el colega de Mete y Gol sobre qué adjetivo parecían los jugadores y yo te pregunto y buscarle con la preparación física qué adjetivo no y Agustín ya lo conocemos o ya lo conoce en el club es su tercera temporada acá y siempre lo ha hecho de gran manera obviamente lo fui a buscar para que me brinde esto así que estamos muy contentos tenemos un gran grupo de trabajo como digo siempre el club está en un muy buen momento y acompañarlo mejorando el área que uno tiene a cargo nos pone contentos y feliz estamos muy cerquita de cosas muy lindas en el club así que a seguir trabajando planificando mucho pensando mucho y metiéndole hola Diego para la hora del argentino y el segundo tiempo lo buscaron en forma reiterada durante 15 minutos más o menos y sintió el desgaste y Marco está muy bien la realidad que lo viene haciendo bien viene sumando experiencia y minutos en partidos de este calibre para un chico categoría 2001 es muy importante así que intentamos sostener el sistema y la intensidad sobre todo hola Diego Franco Jambí para la hora del fútbol hace un ratito nombrabas el partido contra Deportes Tolima ¿cómo imaginás que se puede dar ese partido y que vas a buscar vos? un partido difícil un rival muy complicado que viene de jugar Copa Libertadores que viene de hacer un buen torneo en Colombia con jugadores de mucha jerarquía un entrenador de mucha experiencia la verdad que más allá de que nos tocó una llave complicada en lo futbolístico y en lo organizativo por el viaje a Tolima el jueves es un rival muy muy difícil Diego Matías Mancuto bueno creo que es allí lo más importante Rodo, Totti Diego, Dabove después de empate 0 a 0 clarito Dabove la verdad un tipo muy humilde bueno Totti vos lo conoces mal la verdad que es un tipo que trabaja de verdad y que a base de rendimientos barra resultados está ganando un lugar en la lista además coincide con lo que veníamos marcando la mala suerte en el sorteo dice Dabove es una serie difícil en los futbolísticos Tolima lo demostró frente a boca la distancia y el rival y complicado en lo organizativo esto es verdad y marcó el gran laburo del preparador físico Bucaglia del profe Bucaglia que te acuerdas que se habló mucho de la preparación física de Argentina bueno por la cantidad de lesionados que tuvo en su momento te acuerdas hubo un cruce entre Herbella y Carboni cuando estuvieron acá en el club y ahora el equipo rinde y con pocos jugadores ahora tiene el jueves un partido clave con Tolima y el domingo la revancha con Boca qué tema el tema de las lesiones estábamos viendo el otro día la cantidad de lesiones lesionados que tenía Racing con el Chacha Gaudet y ya creo que un gran trabajo de un preparador físico es que no se lesionen que ya no es poco porque tener a todos los jugadores en condiciones estudiantes ha tenido un sinfín de desgarros con Milito y sí producto de la claro producto de la floja preparación del preparador físico de Leandro Benítez claro lo flojo vaya a saber qué es flojo si es por no haber hecho nada o por haber hecho mucho y el tema es que fue un receso atípico rodo muy cortito había que manejar muy bien las cargas y si no estás fino después te pasa factura ese tema sí lesiones ya han tenido todos a River se le han caído varios soldados tuvo algunas fatalidades por ejemplo la clavícula de casco sí pero cuando hablamos de musculares las rodillas pero ha tenido musculares también las musculares Escocoro puede salir de un problema muscular Nacho Fernández no ahora pero ha tenido varias Enzo Pérez tiene seguido Montiel está ahora afuera yo creo que también esto rodo por ahí es la intensidad con la que se juega en la Argentina no es la misma con la que se juega en Europa hay más contactos seguramente y tal vez hay más fricción allá se juega más acá se pelea más los problemas son más musculares que ocios y que lesiones de rodillas y de tobillos creo que también me da la sensación que el pero ese intensidad no te puede llevar también sí seguramente al tener tanta fatiga muscular me parece que es clave más la recuperación y los trabajos preventivos que los trabajos de sobreentrenamiento todavía se siguen haciendo pasadas de 500 metros repetir acumular a ver acumular kilometraje de partido la sesión de entrenamiento para mantenerte bien no significa que acumular la misma cantidad de kilometraje durante el partido te haga jugar mejor o correr más en todo caso te hace esto lesionarte pero ha cambiado ya fijate que la práctica formal de fútbol como antes ya no se hace más ahora por ahí son 15 o 20 minutos como mucho mucho táctico sí eso de lo futbolístico no estamos hablando de la preparación física aparte del hablar del trabajo físico mucho más de fondo más allá de si el trabajo de entrenador es hacer fútbol o no hacer fútbol Nico estoy hablando de qué es lo que la verdad estoy hablando incluso de algunas cosas que he conocido y otras cosas que desconozco yo no sé cuál es el día a día de los entrenamientos en el diario o sea estaría bueno hacer un informe y que los preparadores físicos a ver ¿por qué los preparadores físicos y no los entrenadores punto número uno? porque cuando vos tenés un plantel y tenés 18 desgarrados y sos el entrenador no le podés echar la culpa al preparador físico vos tenés que ser consciente sos el que firma el acto de la responsabilidad de cómo se se hace una planificación y una y una este semana de entrenamiento tipo porque el preparador físico hace todo en base a lo que le pide el entrenador y a la manera de jugar el técnico también me gustó mucho lo que nos dijo el profe Macaya que estuvo en en Fútbol 910 hace poco y él nos contó que hoy el trabajo físico debe ser todo con pelota todo futbolístico y en base a la necesidad del entrenador si él es preparador físico de Bielsa seguramente Bielsa le va a pedir algunos trabajos para lo que marcaba Bosa para que después en la cancha se vean reflejados esos trabajos y Macaya también marcaba que para él hoy el preparador físico debe ser técnico porque tiene que saber a dónde apunta el entrenador y a dónde apuntar su laburo físico que supongo lo que marcaba vos es que el entrenador debería tener un conocimiento más profundo de la preparación física no tanto el preparador físico es el entrenador sino pareciera que nosotros somos unos seis jugadores que le decimos profe que corran yo hago el 4-3-3 y vos entrenas o sea el entrenador la figura del entrenador quien es el entrenador cuando más sepan los dos mejor claro obvio pero quien es el que los entrena o vos sos el director técnico que solamente decidís un sistema táctico y quienes salen y quienes juegan y en la semana quien los entrena el director técnico o el preparador físico los dos los dos lo ideal sería que el entrenador tenga un conocimiento más profundo porque en definitiva el preparador físico es un colaborador de una cabeza de grupo a quien echan el preparador físico al técnico puede regular che hoy hoy laburamos 30 hoy laburamos 60 hoy laburamos 90 pero a ver cuanto más sepan los dos mucho mejor hay que cuidarlo que te ha tocado a eso me refiero la mano del profe cuanto más sepan los dos mucho mejor porque en definitiva si todavía algunos entrenadores le siguen dando el silbato a los preparadores físicos posiblemente los entrenadores seamos esclavos toda la vida de los preparadores físicos que tienen como por eso el profe bacalla con Buentino a quien reconozco y es un gran especialista en la materia digo después terminan leyerándose los jugadores y vos decís bueno dale profe que corran que corran todos corren el tema es cómo llegan bien y no solamente física también mentalmente también mentalmente cuánto tiene que ver el descanso no si a ver con Spinelli que está apurado le agradezco dos minutos bueno qué sensaciones te queda este empate 0 a 0 con Boca no la sensación no la sensación creo que por un lado positiva por el gol de visitante me voy con la misma sensación con la que me fui contra gimnasia de la plata que pudimos haber hecho algo más quizá pudimos haber ganado pero bueno el resultado positivo por el gol de visitante primer tiempo de Boca el segundo mejor ustedes viste eso desde adentro de la cancha si yo creo que ellos fueron superiores los primeros 20 minutos después el partido se puso feo no tan claro y después creo que el segundo tiempo fue todo nuestro más allá de dos claras que tienen ellos dos contras de ellos viste cerca te faltó por ahí estar más fino que la pelota te caiga más cerca de la cabeza si me traba justo la cabeza con el taco de Isandro pero bueno que eso ya hay que seguir metiéndole y también la que pateó cruzada que quiero patear rápido para sorprender y bueno ya ya entra adentro el arco ¿cómo se hace para pensar en Tolima el jueves y mirar ya de reojo el domingo en la bombonera? si vamos a ver el técnico que decide y como se va a manejar la semana si es difícil porque somos el único equipo que tiene entre copas en la semana pero no hay que poner excusas y hay que yo creo que si se gana después el cansancio se va todo mental y si perdés el cansancio te fue una pasada en contra pero hay que ser fuerte de la cabeza hay que comer bien descansar bien y tratar de no salir ¿no? no igual ya no podés ni salir ni tampoco uno quiere salir está en una posición muy linda que es muy difícil llegar a una posición así así que hay que aprovechar y disfrutar ya fue la última se cargaron a Independiente y a San Lorenzo ¿por qué no un tercer grande ¿no? en esta copa sí hoy sacando los primeros 20 del primer tiempo salimos con las ganas de hacer lo mismo como salimos contra San Lorenzo y contra Independiente y como fuimos a jugar a la cancha Independiente y de San Lorenzo también vamos a ir a jugar allá a la bombonera gracias gracias ahí está el Pinedi bueno a propósito de lo mental es la segunda vez que en las declaraciones apunta a lo mental al descanso y a la recuperación psicológica de cuando ganás te duele menos y cuando perdés te duele más sí él dice que es lo mismo que gimnasia claro el tema es que Boca puede ser más va a ser más duro que gimnasia pero bueno es verdad que Argentinos empató 0 a 0 con el Lobo y después lo derrotó me cuenta mi amigo Villarger Fer que Tolima en este momento está visitando a Junior por instancias finales del certamen colombiano van 0 a 0 sí exactamente todo tipo se están jugando los play-offs ya la etapa final con la particularidad que se juegan en dos grupos no hay eliminación directa en Colombia en esta fase y por ahora como bien vos decís están 0 a 0 en 26 minutos del primer tiempo más temprano ganó el Deportivo Cali el equipo de Pusineri le ganó 3 a 1 Atlético Nacional de Colombia como visitante un gol de barcos de penal para Atlético Nacional y uno del ex Racing Juan Ignacio Dineno para Deportivo Cali Dineno el chico que juega en Racing ¿no? y en Temperley exacto sí señor número 9 mira anda jugando por así una buena para el argentino Tolima está jugando ahora después de argentinos y tiene que viajar hasta Buenos Aires para el partido de jueves así es claro claro vamos a ver la recuperación bueno ¿qué tenés por ahí Nico en la zona de vestuario? Boca ¿ya se subió al micro? sí de Boca no queda nadie liberado el plantel de Gustavo Alfaro vuelve a trabajar recién el martes y aquí en el vestuario local en Argentinos Juniors todavía quedan algunos jugadores así que estamos esperando para recoger algún testimonio no hay descanso para este plantel teniendo en cuenta que el jueves aquí en este estadio frente al Deportivo de Tolima y el domingo en la bombonera frente a Boca para saber quién de los dos se mete en la final de esta Copa de la Superliga domingo a la misma hora ¿no? 18.45 la bombonera sí señor muy bien el top de las 9 y media de la noche última pausa y ya regresamos con el final desde la Paternal animando al final de esta transmisión aquí desde la Paternal han igualado Argentinos y Boca 0 a 0 paso por el vestuario de Argentinos ya para el final de Nico Bosa bueno aquí empiezan a salir algunos jugadores de Argentinos Juniors lo veo a Alexis McAllister a lo lejos hablando con los colegas está Lucas Chávez que en cualquier momento lo vamos a tener dame un minuto que yo te pego el grito muy bien Tote para ir cerrando en líneas generales Boca ha mejorado con respecto a cómo venía jugando Argentinos no fue el Argentino que todos imaginábamos pero el 0 a 0 deja muy abierta la llave para la revancha del próximo domingo la bombonera para saber quién será el finalista de esta Copa de la Superliga mira a Boca le queda en el debe la falta de gol mucho hemos hablado del poder de fuego del Boca de Guillermo de que Boca hace goles solo que Boca se inventa los goles con el Faro también y lo que le está faltando a Boca es gol alguien se lo preguntaba al Faro y lo marcaba Fer García recién 2-0 a 0 contra Vélez los primeros 90 sin situaciones de gol los segundos 90 con dos chances de Villa Villa no define bien Villa es un buen futbolista que le aporta a Boca pero no tiene gol es más si podés buscar me parece cuántos goles tiene Villa en Boca que deben ser muy poquitos y después tuvo un tiro libre de Sar en la bombonera frente a Vélez y hoy Boca tuvo seis chances de gol la primera de Benedetto la segunda de Pavón la tercera de Tevez en el segundo tiempo la última es de Benedetto un mano a mano de Pavón un mano a mano de Villa otra que pasa mal Benedetto para Nandes o para Tevez entonces a Boca hoy le está faltando gol lo que le sobraba antes la verdad que hicimos muchos partidos juntos decíamos cuántas veces de la nada hacía un gol a Boca se le ganan los goles de Benedetto de Guanchope de Tevez de Pavón hoy Boca se quedó sin gol y hay dos jugadores que tienen que mejorar mucho son Villa y Pavón que bien ya estamos cerrando el trabajo de Rodo de Paoli de Totti Pazman en el estadio de Argentinos Juniors ya con los últimos conceptos de lo que fue el empate cero a cero entre el equipo de la paternal y el Gené y ese partido de ida de semifinales de esta copa de la Superliga recordemos que ayer Tigre goleaba Atlético Tucumán 5 a 0 con los goles de Menosi 2 de Cavalaro Morales y Colaso para el triunfo por goleada del equipo de Gorocito en este primer partido esperando la revancha en Tucumán que va a ser el próximo sábado 18.45 la revancha entre Boca y Argentinos en la Bombonera el próximo domingo también 7 menos cuarto de la tarde completamos Toti muy bien nos vamos bien bueno tenemos problemas allí con la el enlace con la paternal cero a cero entonces argentinos y Boca las revanchas como decíamos el próximo fin de semana en la semana Argentinos Juniors va a tener actividad porque va a tener que jugar por Copa Sudamericana el jueves el partido de ida de la segunda ronda como local frente a Deportes Tolima con arbitraje del uruguayo Daniel Fedorzuk